¿Qué onda? Andamos en una nueva aventura aquí en Alaska. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Alex y estos son los caminos de esta vida. Por miles de años vivió la gente nativa aquí en estas tierras. Y hace más de 200 años llegaron los primeros europeos a explorar las tierras de Alaska. Y hasta este día dicen que la mayoría de este estado está inexplorado. Con sus hermosas tundras, montañas y bosques. A este lugar le dicen la última frontera. Andamos explorando este hermoso bosque de Alaska. Y les quiero contar que estoy pero muy impresionado. Está bien bonito este lugar. A mí me encantan los bosques. Me encantan estos tipos de lugares. Y pues estoy agradecido con esta vida. No más que una cosa que no me gustó. Es que detrás de estas montañas hay una montaña que está doble del tamaño. La montaña de Nali. Es la montaña más grande de los Estados Unidos. Pero no nos tocó verla. No vamos a poder verla. Toda la semana va a estar nublado. Y por causa de las nubes ni se mira. Pero ahí está llena de nieve. Y doble del tamaño de estas montañas que les enseño en los videos. Normalmente cuando está clarito el día. Se mira la montaña gigante ahí detrás de estas montañas. Pero pues ni modo. Esa es la montaña de Nali. Que en el idioma de los nativos significa la grande. La montaña grande de Nali. Y pues sí. Estoy un poco aguitado de eso. Pero pues ni modo. Aquí vamos a disfrutar de estos bosques. De esta vida. Y seguimos esta aventura. Entre este bosque encontramos un estable de caballos. Dicen que este ranchito ya tiene mucho tiempo aquí. Mirenlos. Estos caballos están grandes, fuertes y poderosos. Aquí en Alaska. A estos caballos les toca correr entre la nieve. También nos cuentan. Que estos caballos ya tienen muchas generaciones aquí. Son descendientes de caballos que crecieron en este mismo ranchito. Y ahora ya les toca trabajar. Ándale. Les va a tocar que jalar esas carretas como si estuviéramos en el viejo oeste. Acá en la última frontera. Alaska. Me dio gusto que íbamos manejando y alcanzamos a ver otro arce. Y algo nuevo que aprendí de este animal. Es que el arce no tiene buena vista. Entonces si miramos uno. Y le damos su espacio. Él ni se da cuenta que estamos aquí. Pero si se pone bravo. Estos animales atacan hasta que se muera su. Su víctima o su. Su perdedor. Cuando mira un puma. Ellos atacan hasta que ya no se mueva el puma. Entonces si un día se pone bravo. La cosa que tenemos que hacer es correr. Ayer lo bueno que no se puso bravo. Ya estuvimos tranquilos. Yo creo que ni me vio ese animal. Pero si pasa algo. Tienes que correr. Proteger tu cabeza. Te puedes tratar de esconder detrás de un árbol. Piedras. Recuerden. Este animal casi. Casi está ciego. Pero. También dicen que. Estos no viven en manadas. Como los caballos. O venados. Porque estos animales. No tienen sentimientos. No les importa. Digamos. Sus compañeros. Sus amigos. No. No tienen la paciencia para andar. En grupo. Por eso. Ellos andan solos. La mayoría. De tiempo. Ya cuando tienen sus crías. También puede ser que. Por defender a una cría. Dejan a las otras. Que pase lo que pase. Por defender la cría. Más favorita. Y así son estos animales salvajes. Pero me dio gusto que vimos otro atse. Miren. Si ponen atención. Abajo. Entre las hierbas. Se mira que por ahí. Andan sus crías. Creo que hay más que una. Pero ahí andan las chiquititas. jos de personas. cicatrices. Todas las fiases. Gracias por ver el video. Dejamos los carritos ahí atrás y nos salimos a caminar un ratito y pues más que nada teníamos ganas de disfrutar este bosque, caminar entre los árboles un ratito. Y también alcanzamos a ver a otro miembro de la familia del renado, el caribú, también le dicen el reno del bosque. Aquí vamos a encontrar nuestra huella y aquí hay otra y se van metiendo para adentro. Bueno, aquí en esta área hay leones de montaña, también hay lobos. Y pues también zorrillos, osos. Como está el río muy grande y la corriente muy poderosa, aquí los castores construyen sus casitas al lado del río. Nos cuentan que esta agua se mira así porque tiene mucho hierro y otros minerales, no es que esté sucia. Algo interesante que aprendí es que dicen que el estado de Alaska tiene más de 3.000 ríos y más de 3 millones de lagos. Ya me dio frío, pero sigue esta aventura. Vamos caminando entre este bosque. Miren, ese primer conejo que miro aquí en Alaska. Y se me hace un poco diferente, ¿no? Siento que esas orejas están un poco más cortas. Pero ya me escuchó. Ya me escuchó. Allá en el sur las tiene más largas esas orejas. También el cuerpo se me hace un poco diferente. Miren. Miren. Íbamos caminando y encontramos esta cabaña que nos cuentan que es del año 1898. Ya de seguro más de 100 años. Y nos dicen que hace poquito se cayó con el peso de la nieve. Hubo una tormenta y pues se derrumbó. Y ahí quedó. Aquí entre este bosque de Alaska. Miren. Estos bosques están bien cerrados. Y cercanos a ver para adentro. Y seguimos explorando estos hermosos bosques de Alaska. Y estos son los caminos de esta vida. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por todo el apoyo. Thank you. Bye bye.